Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis Villalta y soy selección de Venezuela en karate en la modalidad de Catá. 12, 13 años, fui campeón sudamericano. Pues me he estado preparando muy duro, muy fuerte, porque siempre hay que lograr ser mejor, ser, subir más, no quedarse con una sola cosa, entrenar todos los días y pues bueno, me preparo muy bien y con expectativas positivas. Bueno, primero, lo primero tienen que tener disciplina, constancia y enamorarse de lo que están haciendo, porque si no se enamoran y si no quieren lo que quieren, entonces no van a tener ningún resultado. Tienen que quererlo de corazón, tienen que amarlo y les digo que esta es una disciplina muy bonita y pues bueno, para llegar a donde yo he llegado hay que luchar mucho, no hay que rendirse. Si por lo menos perdemos, tenemos que sabernos levantar y pues bueno, nunca rendirse. Bueno, para mí sería un gran sueño llegar al Panamericano y a ser ahorita, lograr un gran triunfo aquí para poder, para que me puedan llamar para allá y pues merecérmelo yo mismo, pues. Querer, querer y pues luchar, pues. Hola, mi nombre es Victoria Cisneros, entreno karate 2, tengo 9 años. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo tienes practicando karate? Acabo de cumplir un año, justo ayer 17 de julio cumplí a un año de hacer karate. ¿Y por qué empezaste a practicar karate? ¿Por qué más te gustó? Bueno, fue mi mamá que me llevó y porque había unas niñas que me estaban molestando en el colegio. Entonces, para poder saber defenderme, mi mamá me llevó. Claro, no paso toda la vida golpeando a las personas, no. Es solamente cuando necesité defenderme. Si tuvieras que pedir un regalo para ti en el Día del Niño, ¿qué te dirías? Que fueran unas nacionales de karate si hubiera. ¿Te gustaría eso para ti? Sí, sí. ¿Qué regalo pedirías para todos los niños del mundo? Que supieran que pueden hacer karate. Mi nombre es Adriana Da Silva y hago gimnasia desde los 3 años. ¿Qué edad tienes ahorita? 11 años. Yo practico otro deporte que es natación, pero me gusta muchísimo más la gimnasia. Mire, cuéntame, ¿qué te dicen tus papás y qué te dice tu mamá cuando vas a competir? ¿Y te gusta verlos cuando estás compitiendo? Cuando estás compitiendo, ¿te gusta ver que ellos estén allí? Me da, o sea, me da risa y me da miedo, o sea, me da nervios. Ok. ¿Cuáles son tus, las gimnasias que admiras? Simón Biles, Nadia Cominechi y Gaby Douglas. ¿Cuáles admiras más de las 3? Simón Biles. Lo que yo hago después que me voy del colegio, hago mis tareas, estudio y me voy a la gimnasia. ¿Qué le dirías a todos los niños de tu edad para que comiencen en esta disciplina? Que es muy divertido, haces nuevas amigas, haces de todo un poco, aprendes cosas así, bailes. Les deseo un feliz día a todos en... Un saludo. Un saludo. Un saludo.